La aplicación de la ley 20.894 que obligaría a trabajadores por honorarios de los servicios públicos y municipales a imponer obligatoriamente cotizaciones previsionales, salud y seguros obligatorios, convocó a dirigentes y sus representados a manifestarse este miércoles en la plaza de la Intendencia en Valparaíso. El problema se centra no solo en lo que nosotros estamos pidiendo ahora, el problema es más profundo, es un problema estructural al interior del Estado que ha permitido que exista esta contratación ilegal dentro del Estado de más del 56% de los trabajadores al interior del Estado, somos más de la mitad de la dotación total de personal. La prórroga que ganaron los trabajadores en el año 2015, que aplazó la cotización obligatoria en las AFP de las y los honorarios, vence este año. Esto significa que desde 2018 tendrán que empezar a cotizar obligadamente, lo que se comenzará a descontar en la devolución de impuestos este 2019. Este es el último año de la prórroga que hizo el gobierno de la cotización obligatoria para los trabajadores independientes, nosotros estamos acá movilizándonos porque no hemos tenido respuesta de cómo vamos a proceder en los años que vienen, a partir del 2018 pasa a regir la cotización obligatoria para los trabajadores independientes, es decir, nosotros nos vamos a ver perjudicados en nuestro sueldo a final del mes, tenemos que pagarnos nosotros nuestras cotizaciones, el Estado no se está haciendo cargo de este descuento que nosotros vamos a percibir. La Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Honorarios del Estado señala que como el Estado no les reconoce como trabajadores, pese a que cumplen con funciones habituales bajo subordinación y dependencia, este descuento saldría a partir del próximo año del bolsillo de los mismos, reduciendo el sueldo líquido en casi un 25%. En el caso de que se apruebe la reforma a las pensiones propuestas por el actual gobierno, esa cantidad podría subir incluso hasta un 30%. Tenemos el respaldo de los funcionarios de Viña, tenemos el respaldo de los funcionarios de Valparaíso y creo que las consecuencias pueden llegar a más. El año pasado estuvimos parados alrededor de 20 días por una causa que no nos afectaba directamente a nosotros y el día de hoy esta causa nos afecta directamente a nosotros. Por ende creo que las consecuencias pueden ser mayores. Como te digo, tenemos toda la disposición de dialogar, siempre va a estar la disposición del diálogo y esperamos que el ejecutivo o el Congreso también tengan ese acceso con nosotros. La organización realizó un llamado a las y los honorarios a nivel nacional para movilizarse este miércoles 25 de octubre y seguir en movilizaciones en caso de no recibir respuestas concretas, ya que hasta el momento hay alrededor de 30.000 trabajadores bajo este formato sin estabilidad laboral.